Buenos días mi gente, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ezequiel y bienvenidos aquí a otro video más en el canal. En este video les voy a estar hablando un poco de lo que es la estimación, cuando vamos a hacer una reparación, cómo estimarlo adecuadamente, ciertos tips que nos pueden ayudar para número uno, hacer un estimado correcto a la aseguradora o al cliente y hacer más dinero en el taller. A lo largo de mi carrera he visto talleres que, por ejemplo, llegó el carro al taller, vamos a poner, este carro llegó con un accidente aquí en el guardarobo, con la puerta, son, ah mano, pues yo te puedo cobrar 350 dólares por arreglarte. Número uno, tú no puedes tirar precios a lo que más o menos tú crees en tu mente, ¿por qué? Porque hay gastos de materiales, tiempo de pintura, tiempo de reparación, tiempo por empapelar, tiempo por desarmar las puertas, desarmar vareta, todo esto. Tenemos que saber hacer un estimado certero y correcto, ¿para qué? Para que nuestro taller esté haciendo ganas y podamos hacer dinero. A la hora de la verdad lo que queremos es tener un negocio próspero en el cual nos ayude a mantener nuestras familias y podamos hacer dinero porque para eso es que todos trabajamos. En algún momento hasta yo mismo lo hice porque estuve acostumbrado a seguir patrones aprendidos de, por ejemplo, talleres que llevan 30 a 40 años en la industria, gente que son unos veteranos, como uno dice. Entonces uno como un chamaco joven, tú lo ves y dices, wow, pues me imagino que él está haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? Vamos a hacer lo que él dice. Y en verdad, no, no estás obteniendo las ganancias correctas y no estás haciendo los procesos como son para que tu negocio sea próspero. So, en este video voy a mostrar un poco lo que es una estimación, cómo poner tiempos correctos. No me voy a ir directamente a lo que es el sistema en sí en la computadora. Por encima, hablar un poco de los daños que tiene esta guagua, mostrárselos a ustedes. Y entonces de ahí partimos a que también estoy implementando un sistema de operaciones en el taller en el cual el carro llega, se le asignan un número de reparación y así podemos llevar un conteo detallado y se ve algo profesional también cuando el cliente llega. Voy a mostrar un poco lo que yo estoy haciendo aquí en el taller para que entonces ustedes vean y entiendan un poco más. Y si lo quieren implementar en su taller, pues es súper brutal porque los va a hacer ver más profesional. Así que, vamos a verlo. Esto es una Nissan Rogue que nos llegó. Les voy a enseñar un poco. Llego con un accidente en el lado del pasajero. No es un accidente fuerte, solamente raspazos para que ustedes vean aquí porque la ven toda marcada de verde. So, la guagua fue por un área que no cabía muy bien y la rasparon, como pueden ver. Raspó aquí, raspó todo el guardalodo. La puerta también, como pueden ver. Discúlpenme en la luz porque es que como que a veces no suene muy bien. Aquí en el panel hizo ese pequeñito raspazo y la puerta también, todo esto y toda esa parte de abajo. Lo primero que quiero hablarles es por qué es importante establecer un sistema de operaciones en tu taller. Me refiero a esto, aquí nosotros le asignamos un paper order o orden de reparación. Como ustedes saben, este taller no está abierto todavía full full, so este es el tercer carro que reparamos. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí detallamos completamente día a día los pasos donde está el carro. Esto nos ayuda para ver si de verdad estamos siendo eficientes en el trabajo, que el carro no esté mucho tiempo en el taller. Por ejemplo, ya cuando tienes 10, 12 carros, tú solamente pasas. Lees, ok, este carro está atrasado, este carro me falta pieza, este me llegaron. O, ¿por qué este carro lleva tanto en pintura? Ok, so voy a explicar esto un poquito. El repair order, como le dije, ahí vas a poner el 1, 2, 3, si ya llevas 1000 carros reparados, pues comienzas aquí y lo empiezas a establecer. El día de llegada, este carro llegó 8-3-20-20. Entonces el día que el carro llegó al taller, el desarmado, el mismo día que llegó, lo desarmé. Desarmamos completamente, sacamos foco. El bumper lo vamos a desarmar completo porque hay que pintarlo. So, hay que sacarlo, sacarle los plásticos. Sacamos los fender flares, sacamos varetas, sacamos handles, varetas, handles, el bumper. Lo dropeamos un poquito, lo bajamos porque aquí no vamos a pintar, solamente empapelar. Flares, las varetas de las puertas de abajo. So, tenemos un desarmado completo en el lado que se va a reparar. Después que lo desarmamos, ya el carro, como pueden ver, se van a ordenar partes. En este carro en sí, no vamos a ordenar partes. Vamos a ir a lo que es marcar todos los daños y entonces mostrarle aquí el por qué lo hacemos. Ok. So, esta área, las marcamos, como pueden ver, reparar. Reparar. Aquí se supone que hay una E. Remove and install. Remover e instalar el foco. Reparar. Lo mismo aquí. So, marcamos todo. Aquí tiene un dent. Mi experiencia, tomé unos training en Estados Unidos y en uno de los training nos dijeron que el puño era una hora. Hay gente que usa un papel, hay gente que mirando más o menos dice. Experiencia, el puño ha funcionado muy bien. Esto es una hora y lo vamos poniendo por más o menos los golpes y de ahí sacamos el tiempo que vamos a utilizar en reparación. No en pintura, en reparación. Aquí en el bumper, como pueden ver, tenemos aquí unos raspones que casi ni se ven, son bien leves. Los que están bien fuertes son estos. Aquí yo lo que hago es que pongo el puño más o menos. Uno, dos, tres. Son superficiales. Aquí le vamos a poner tres horas de reparación. En el cuerda lodo, como pueden ver, tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos. Al no tener un dent no nos podemos ir a ponerle seis horas de reparación en este fender porque sinceramente no nos vamos a echar las seis horas. Y también hay que ser realistas, no podemos robar tiempo. Entonces, como se ve, yo le voy a poner unas cuatro horas de reparación. No voy a ponerle mucho tiempo porque ya si tuviera un dent, pues es diferente. Ok, cuando vamos aquí a la puerta, volvemos a lo mismo. Aquí como podemos ver, tenemos raspones superficiales también. Esta puerta tiene un dent, solo le vamos a poner una hora más. So, aquí tenemos cinco horas más el tiempo de desarmar el handle, belt molding o la vareta, el tiempo de sacar el mirror para afuera, que es el espejo. Y esta pieza también tenemos que desarmarla. Luego que la desarmemos, tenemos que ponerle tiempo de double side tape. Nosotros tenemos que estar seguros que todos estos pasos los ponemos en un estimado. ¿Por qué? Porque si no, ya estamos perdiendo dinero. Aquí tenemos que salir bien todos. El cliente tiene que salir súper contento, es un trabajo perfecto. La aseguradora, tenemos que tenerla contenta también para que nos sigan enviando carros. Y nosotros como taller, tenemos que hacer nuestro dinero. So, no es costo efectivo a nosotros perder dinero en reparaciones. Puerta de atrás, tenemos dos horas en la parte de arriba. Dos horas en la parte de abajo, son cuatro horas. Desarmar el handle, sacar belt molding para afuera. En el panel, lo que vamos a poner de reparación es 0.5. No vamos a blendear aquí, porque no queremos que en el futuro nos salga una mancha. So, vamos a desarmar esta pieza y vamos a tirar el clear coat al pilar completo. Pues mi gente, ya íbamos viendo un poco cómo podemos hacer un estimado más certero y correcto a la hora de reparar un carro. Como les dije, lo que yo les estoy diciendo aquí es solamente tiempo de reparación. Cuando vamos a lo que es el sistema computarizado de estimado, vamos a ir poniendo todo lo que son los materiales. Tiempo de pintura. Si el carro, por ejemplo, si el carro llega con un impacto de frente, en el cual tenemos que cambiar radio support. Tenemos que cambiar con el sabor de aire, tenemos que cambiar el radiador. Pues ahí en el sistema le vamos a ir añadiendo todo lo que es los coolants. El vacío del aire acondicionado. Si no lo hacemos en nuestro taller, tenemos que buscar una compañía exterior. En el cual le vamos a cobrar también lo que ellos nos van a cobrar. Porque después, por ejemplo, si no lo ponemos en el sistema y no le decimos al cliente, mira, el daño completo. Entregarle el carro a usted, perfecto. Salen tanto. Terminamos el carro que estamos armando. Ah, se nos olvidó de echarle aire acondicionado. Vamos a correr a la tienda a arreglarse. Vamos a llamar al muchacho que venga aquí el taller de aire a arregle. Si es que él puede hacer trabajo a domicilio. Son 40, son 60. So, si no cobramos eso, ya estamos teniendo pérdidas. Esto es cuestión de aprender un poco, poner el empeño. Ustedes van a ver que nuestros talleres van a ir cambiando. Vamos a tener más ganancias. Y vamos a estar todos contentos reparando carros contentos. ¿Por qué? Lo más malo es que tú repares un carro y sepas que estás perdiendo. So, ese carro vas a trabajar con un desánimo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado también y les habla la voz de la experiencia. El sistema de operaciones que yo uso en mi taller, el que les mostré en el cristal. Que marqué en verde cada etapa que está el carro. Mi gente, yo todavía aquí no tengo un volumen alto de trabajo. ¿Por qué? Porque todavía yo en sí no he abierto el taller. Imagínense ustedes allá que me están viendo que tienen un taller que tienen ahora mismo en su lote 50 carros. Y esos carros están ahí tirados y en verdad no tienes ningún sistema. No sabes que si este tiene piezas, si este te llegaron, si a aquel le falta ordenar piezas, si el cliente te dio el depósito para comenzar a trabajarlo. ¿Me entiendes? No sabes nada de eso. Mi gente, vas a estar con un dolor de cabeza brutal. Tú que me estás viendo, si en tu taller tienes un lote que tiene 20, 30, 40 carros tirados, saco un día, dos, tres días, porque toma tiempo. Y poco a poco los vas organizando por arrow, number, como les dije. Y vas a ir poniéndoles en los cristales. Mira, este carro está en esta etapa. Este está en esta etapa. Ok, este me falta ordenar piezas. Ok, vamos a darle seguimiento. Vamos a ordenar piezas. Este carro, que no lo han pintado. Si este carro lleva ahí tirado un primer, ¿me entiendes? So, es cuestión de organizarnos más y luego detalladamente podemos hacer un video en el cual expliquemos mucho más esto. Porque esto toma tiempo implementarlo. Necesitas abrirte a cosas diferentes. También esto conlleva a tus empleados. Porque, como les digo, a veces utilizamos estos sistemas diferentes y nuestros empleados no quieren entrar. Ah, no, que nunca he hecho eso. Que yo llevo 30 años haciendo y yo no necesito eso. ¿Me entiendes? Lo que yo estoy implementando y quiero que ustedes también allá en sus talleres los implementen es un sistema de operaciones en el cual nos ayude a eliminar todo lo que nos hace perder tiempo. Entonces, dependiendo tu volumen, tú debes implementar esto. ¿Por qué? Porque vas a eliminar tanto y tanto y tanto tiempo que se pierden los talleres en el cual nos va a ayudar a sacar los carros más rápido, ser más eficientes y por tanto vamos a obtener mucho más dinero en el taller. Espero que este video les haya servido de ayuda. No olviden darle like, suscribirte al canal y activar la campana porque vamos a continuar pronto con los proyectos. Y díganme en los comentarios si les gusta que, pues, también haga videos de lo que es la administración del taller, en qué nos pueden ayudar esos videos para que nuestros talleres sean más eficientes. Como les digo, si les gustan estos videos, también voy a estar subiendo para que todos aprendamos. Ustedes me dan su opinión, me dicen al respecto si les interesa o no. Nada, mi gente, espero que les hayan disfrutado, hayan aprendido un poco y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.